de la vuelta del mundo del 80 risas con la calle 96.9 la banda más y tenemos nuevamente de invitados en nuestro programa a dos participantes de este programa de la vuelta del mundo del 80 risas tenemos a voyacomán que fue complicado traerlo pero gracias a dios está aquí con nosotros pero no saben tenemos a loquillo flores hoy también invitado a este programa bienvenido chicos voyacomán bienvenido gracias gracias a ustedes por traerme yo les pague que rico marugar dígalo a nosotros que antes de las 6 estamos aquí buenos días lo que bienvenido a este que era tu programa de anita este es mi programa y será mi programa siempre de hecho quiero darle oficialmente la bienvenida al nuevo integrante de calle que ando voyacomán a partir de negociaciones con él pero muy pronto a la parte del elenco corra para allá que estoy corriendo en el autáctico ahora sí llegó ahora sí llegó el humor voyacito oigan ustedes mismos son totiados de la risa viendo todo lo que pasa en la vuelta del mundo del 80 risas ya conocían lo que los otros habían vivido o hasta ahora es que viendo el producto final se están dando cuenta no hay no lo muestran ahí no lo muestran y pensamos que va a estar mejor no estamos grabando en estudio las rutinas hay como una referencia de lo que será la nota de cada uno antes de salir a hacer la rutina pero cuando nosotros estamos grabando eso el programa todavía está en proceso de edición a nosotros nos toca ver las notas con a veces con pedazos sin audio en obra negra pero lo usamos como un referente para salir a hacer la rutina sin audio salen muy chistosa no lo peor es cuando hay audio y uno no se ríe pero yo creo que el programa más sabroso hacer porque nos reímos cuando viajamos nos reímos grabando las rutinas y luego nos reímos en la casa con nuestra familia viendo el programa entonces es muy bacano y aparte de todos los formatos que nosotros grabamos son unipersonales ustedes salen sábado felices cuentan chistes y acaba cambio aquí uno está haciendo la rutina y se puede meter cualquiera y es como una una familia más bacana pues vean la gente está muy contenta han enviado sus comentarios a través de redes sociales a través de el canal de whatsapp pero hoy estamos con un tema del día para que nuestros oyentes sigan participando tiene que ver mucho con nosotros porque nuestro tema del día es que es de clase media cuando ustedes eran de clase media que se acuerdan que hacían por ejemplo pero yo cuando entré un carlito está hablando de enfermedad de venerio eso pasa en la clase media y clase alta como de ubíqueme que me perdí vea vea el de clase media por ejemplo el de clase media sacar fiado en la tierra en la tienda del barrio punto o es de clase media coger cortar la crema dental por debajo cuando se está acabando y uno meter el cepillito ahí para sacarle la última esquirla o es de clase media endeudarse con un carro de una casa pensando en que el día de mañana no se puede morir y no disfruta nada entonces se pegan a un deuda a la verdad hay de clase media traer amigos para atrapar y sacarle los trapitos al sur con la tienda de clase media desocupar el splash del perfume para agregar agua con fabuloso y rociar por toda la casa para que huela rico y de clase media coger ese mismo splash echarle zampi rebajalo con agua y usalo de splash o peor los que cogen las revistas de catálogo y entonces se empiezan a forar eso de clase media lo rico que olía la página 43 nosotros los de clase media no compramos ambientador para el baño nosotros todavía estamos no señor en el fósforo y cuando la cosa está muy grave entonces cogemos un pedacito de papel y lo que armamos ya hogueras y de rescate y los de clase media no nos limpiamos con pañitos porque sale uno como patinando es decir no le toca papel eso es para gay es para rico es para rico es de clase media que suena la alarma y apagarla para que seguir durmiendo un ratito más y que después se le haga tarde es de clase media contestar y decir ya estoy en camino y uno todavía está durmiendo y se siente es de clase media repartir una gallina para 10 personas en un paseo y uno dice de donde le sacan tanta presa cuenta el huevo se multiplica la gallina es de clase media ir en el bus y por la ventanilla ver que en el semáforo para al lado en un convertible una vieja bien buena y uno va a coquetearle desde la ventanilla son esperanzas es de clase media que pase un helicóptero y uno diga ah parci los dejo y ni una recogemos 96.9 la calle